Bienvenidos a nuestro espacio de semana de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 7 de junio, primer programa del mes de junio. Son las 18.50 minutos en la República Argentina. Lo dejamos sentado por los acontecimientos que a veces se dan inesperados durante los fines de semana y días posteriores. Y usted está viendo el título ya en pantalla. ¿Cuándo y quiénes moverán la aguja entre signos de interrogación? Ya lo vamos a ver esto. Y como es costumbre, nos remitimos a nuestra columna de hace una semana atrás cuando nos preguntábamos ¿desde dónde soplan los vientos? ¿De vabor, de estribor, de popa? O sea, ¿de izquierda, derecha o por el centro? Y la coincidencia, por lo menos con nuestros interlocutores, había sido que evidentemente, por lo menos desde el punto de vista ideológico, hasta el momento, priva el centro. Y manteniéndonos en términos náuticos, nos podemos hoy hacer la pregunta ¿se puede navegar con viento en contra? Sí que se puede navegar con viento en contra, con una tripulación adecuada desde ya. En este sentido, nos referimos al oficialismo, estamos viendo cómo, por ejemplo, ya lo comentábamos la semana anterior, en las últimas semanas, volvemos al término náutico, hay un anclaje de una de las variables que genera mayor expectativa, que es la del tipo de cambio. Más lo que se va sumando, hechos como los que se dieron la semana pasada, la reinstauración de la hora 12, y se ha sumado en esta semana facilidades para la adquisición de automotores, lo cual está dando la sensación que podría todo, la sumatoria de todos estos factores, generar algún tipo de reactivación, a medida que nos vayamos aproximando a las fechas electorales. Para analizar estos temas, hemos convocado en esta jornada al analista político Jorge Giacobbe, una nota que ya está en nuestra página web, que considera, yo esto se lo titulo yo, que hay como una suerte de fotograma congelado, hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque considera Giacobbe que ni el acuerdo con el Fondo Monetario, ni los cuadernos, ni la fórmula Fernández-Fernández, quizás en alguna medida, han movido la aguja de la polarización, por el contrario, se ha acentuado la polarización, señalaba, del 68 al 75% de los potenciales votantes consultados. Con lo cual, nuevamente vuelve a tomar preponderancia, qué es lo que va a suceder en lo que se da en denominar, con aún indefiniciones, la ancha avenida del medio, con algunos protagonistas, algunos personajes que están, justamente volviendo a términos náuticos, yendo de Babor a Estribor. Y también nos preguntábamos con Giacobbe, en las semanas que restan para los turnos electorales, octubre, barra, noviembre, si hay de alguna forma un balotaje, ¿cuál va a ser el papel de la justicia? Y nos redondeaba a Giacobbe, que a su entender, en todos estos aspectos, están todas, todas las posibilidades abiertas, todo es posible en la política argentina en las próximas semanas. Pero, para hablar estrictamente de la justicia, sostuvimos en esta jornada, un diálogo, un contacto con el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonruch, una nota que también está en esta página web, a propósito de un congreso que tuvo lugar la semana que pasó, que se desarrolló en el viejo recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, convocado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en donde destacaba Fonruch, se dieron cita, por ejemplo, hombres del oficialismo y la oposición para dialogar, como Pichetto y Ernesto Sanz. Pero además, en este encuentro que fue cerrado por el presidente de la República, se formularon una serie de propuestas a futuro para profundizar en un tema que atañe a lo público y lo privado más que nunca en estas horas que es el futuro de la transparencia en los negocios públicos. Por todo, todo lo dicho, está todo abierto, como dice nuestro título, cómo y quiénes moverán la aguja de este fotograma congelado y en lo inmediato en estas jornadas habrá nuevos comicios en algunos distritos provinciales, pero fundamentalmente el norte está puesto en lo inmediato el próximo miércoles cuando tengan que formalizarse las alianzas. Hasta todos los momentos.